Y me gritó que era que no escuchaba lo que él me había dicho y que no, que yo no lo había escuchado. Otra vez, que siguió insistiendo, siguió acosándome, donde llegaba o llegaba mi hijo de trabajo a acosarme, y averiguó en dónde yo trabajaba y un día me dijo que si pasaba a recogerme, que él sabía yo en dónde vivía. Y obviamente él se dio cuenta que en ese momento yo estaba sola, no tenía novio, no tenía esposo, no vivía con nadie, estaba en ese momento pues trabajando sola. Y un día me convió el ante todo el mundo y me dijo que si pasaba a invitarme a salir. Y bueno, entonces le dije que no. Pero le dije que no, a mí me da pena, pero que yo no salía con hombres casados. Y él se ofendió porque varios de los trabajadores que habían ahí en tercera, y todos que lo conocían desde hacía muchos años a él, desde muchos años lo conocían a él, se burlaron, se soltaron a cascajada, a los que decían, me dijo que no me renovaba el contrato. En ese momento yo intenté hablar con él, no me gustaron su cara, pero por medio de una persona que estaba, digamos, en el mismo nivel político de donde yo trabajaba, intervino, y prácticamente se lo obligaron a que se volvieran a reintegrar. Parece que en ese momento había echado ya a varias personas por la misma razón. Y me consta de que, por ejemplo, si él andaba detrás de una persona, a una niña que le gustaba, y por ejemplo, un médico, o un enfermero, o alguien, le gustaba a esa persona, y estaba detrás de la persona, lo sacaba de hospital, lo echaba, lo echaba, lo echaba, lo echaba. Y así pasaron varios meses, pasaron uno o dos años, un año y medio más o menos, y él dijo, no me volvió a decir nada, pero me posteó una rabia a la cosa más de Pandota, porque ya la gente sabía que me había echado, era porque yo le había dicho eso, y entonces dibujó por todo el hospital. El tipo no me volvió a tocar, pero el tipo me la empezó a montar, y ya volvió con mi sueldo. Entonces no me movía mi sueldo, es el que yo tenía. Yo soy una profesional, mi título es profesional, yo no tengo ni un título técnico, ni soy auxiliar, ni nada. En el momento que yo le dije que si yo era una profesional y merecía mi sueldo como tal, fue cuando me dijo, no, doctora, para usted no hay recurso. Y el tipo me obligó a mí, más adelante, a tener que pasar la renuncia, porque después ya tengo algo personal con él. Y yo me hacía reuniones, y yo llegaba a las reuniones, y su actitud era bastante odiosa. De hecho, en algún momento, una de las habilitaciones no me pasó la habilitación del servicio, y me quiso responsabilizar a mí, a pesar de que yo era contratista, y se supone que hay un coordinador del servicio, me quiso a mí responsabilizar a mí, pero pues obviamente no pudo, porque después se cae el sueldo de contratista, se lo hizo por no pasar una habilitación, y más en un servicio donde se suponía había un profesional que estaba acá, muy bien, ¿no? Entonces, fueron varias cosas. A él me lo gané, fue su desagrado. En una ocasión, después de todo lo que se estuve buscando, hubo un... CambioIn.com Hubo un... CambioIn.com Un... CambioIn.com Una actividad CambioIn.com Para los empleados CambioIn.com Y nos tocó ir de particular, y le escribí un comentario del acceso del mundo, y se me acercó CambioIn.com Y me refirió a mi seno de que CambioIn.com Pues de que Si tuviera hijos conmigo CambioIn.com Mis doctores no aguantarían a mí, eran comentarios bastante desagradables, CambioIn.com Bastante desagradables CambioIn.com Fue un apocador tremendo, CambioIn.com Si uno no accede a los que quiere, CambioIn.com Toma las medidas para apartarlo a uno, CambioIn.com Porque aún entre ojos, CambioIn.com Realmente le cierra las puertas a uno, CambioIn.com En todo lado, políticamente, CambioIn.com Le cierra a uno las puertas, los da a uno, CambioIn.com Y inventa, inventa, están atrevidos en inventa, justifican por qué razón, es a la gente que tiene quejas, CambioIn.com Porque maltrata al usuario, CambioIn.com Porque no le gustó esto, porque impunció a aquello, CambioIn.com Y realmente, esa es la manera como lo justifica para despejar a las personas. Pero, pero por qué, si existen esos acosos, si existe la situación, ¿por qué no hay denuncias ante las autoridades? Porque el tipo, el tipo, por ejemplo, ha sido muy amigo de los gobernadores, tanto de Cusinamata, en el momento que estuvo, ejercitando a Cusinamata, en los hospitales que estuvo, y ha sido muy amigo de los gobernadores de los otros municipios, donde ha estado el departamento, y tú sabes, los gobernadores son los que votan a los gerentes, y por lo general, son políticos, o sea, ni siquiera hace, es el que se está por todos tantos, él descentralizó a los hospitales, porque antes los hospitales, la gerencia era por concurso, o sea, desde que estando, en el gobierno de Santos, ningún, ningún gerente, entra por concurso, antes todos eran por concurso, y si tú, se pones a realizar, todos los gerentes del país, concursaban, y el que tenía mayor puntaje, se ganaba la gerencia, que era el que apuntaba, si me entiendes, ahorita no, ahorita los políticos, son los que votan a los gerentes, de los hospitales, y tú ves el historial de él, él viene, de una gerencia, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra, y no lo han, no lo han sacado, o sea, no ha tenido escasas, cambioing.com, cambioing.com, y aparte de todo, no sé si sepan, pero el ejemplo, cambioing.com, cambioing.com, entonces, cambioing.com, en el tema de los acosos, él lo que quiere, es estar con la persona, o solo tocarlo, claro, no, estar con la persona, y de hecho, ha estado con, hay personas que se les ha prestado para eso, cambioing.com, hay personas que se les ha prestado para eso, médicas que se les ha prestado para eso, donde él las ha mantenido, les ha dado, casa, carro, comida, pasaje, todo, cambioing.com, hagan una explicación, desde donde él viene, el público, y ustedes van a dar cuenta de que, así o así siempre, y el tipo no es solamente por tocarlo a uno, es ganas de comérselo a uno, y ya, cambioing.com, cambioing.com, y boletearlo a uno, y cuando ya uno no le sirve, pues para afuera, cambioing.com, es decir, que no es para la mujer que se le preste, porque hay mujeres que le han prestado para ello, inclusive la ha nombrado, la ha dado nombramiento, la ha dado nombramiento, es decir, que el doctor Jaime González utiliza ese cargo para ubicar a las personas que tengan relaciones con él, es más o menos lo que dice, cambioing.com, pues en mi caso, el tipo me acoso, y el doctor más que asegurar que era lo que querían, y a un hombre o a una mujer no lo acosa, porque un hombre va detrás de algo, un acosador va detrás de algo, por lo general, es tener relaciones sociales con uno o no, a uno no le acosa porque tiene cuerpo bonito, porque tiene carrago bonito, porque tiene rabo bonito, porque tiene de los bonitos, no, están por algo, eso no es lo que sabe, cambioing.com, cambioing.com. Cuando sucedió lo suyo, ¿sabe si hay otros casos? ¿Otras personas, otras mujeres afectadas? Porque lo único que te digo yo es que, ninguna persona en el cargo de él, tiene el derecho y la autoridad, para venir a abusar, eso no es, eso no es el papel que tiene que estar, haciendo en su trabajo, él no tiene posibilidad, aprovecharse de sus condiciones de gerencia, para venir a violentarlo a uno, de esa manera, que en ese momento, la verdad es que, él es tan cochino, tan cochino, tan cochino, que a él no le importa, a posar a todo el mundo, a todo el mundo, para él no, para mí, para él no hay, diferencia, pero sí, estoy casi seguro, que había más personas ahí, en el hospital, a posar, pero sí, él tiene un poder político, tremendo, se aprovecha ese poder político, para intimidarlo a uno, para que uno no pueda hablar, y pues tú sabes, que lo más valioso para uno, en ese momento, es su trabajo, y conservar su trabajo, y más, cuando uno es de contrato, porque nosotros los de contrato, somos reemplazables, no somos, no somos, no somos, no somos, no somos indispensables, en absolutamente nada, nosotros somos, nos quitan y nos ponen, como se les da la gana, desafortunadamente la política, cambio in punto com, y podemos ser muy buenos, pero pues, cambio in punto com, cuando, cuando llamo político, y el puesto de uno, pues a uno lo sacan, y hubo problemas, cambio in punto com, y pues él sabe que uno es, se quitaría de poner, él no tiene nada de hacer, cambio in punto com, pero uno pierde, cambio in punto com, pierde uno muchísimo, cambio in punto com, él tiene el poder político, él sabe que es tocable, cambio in punto com, él sabe que puede, puede ingercer presión, y abundancia de las necesidades, de la situación, cambio in punto com, en su momento, él sabe que es, cambio in punto com, 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 cambio in punto com,